Amigos del canal nuevo video y arrancamos señores con los botines desbloqueados que hay en FIFA 21 Desbloqueamos todos los botines en PC Y vamos a ver todos los botines que tiene el juego Por defecto, creo que son poquitos los que vienen Hay una buena cantidad de botines pero no son todos los que están en el juego Ustedes se darán cuenta que hay jugadores que tienen otros botines por defecto Que no son los que dan a elegir Así que acá vamos a ver botines que están dentro del juego Pero no lo dan a elegir en el modo de edición Y acá estamos viendo 4 botines que vienen en este FIFA 21 Con nombre y con todo Pero que no están en el juego, están ocultos Seguramente son botines que luego se van a agregar en el catálogo de edición de los jugadores Este pack de Adidas, Precision to Blur El Adidas Copa, Nemesis, Predator y Ghosted Después hay otro Puma Así vamos viendo más botines que están dentro del juego Ven que tiene el número 153 Boot name Y también se mezclan botines de fútbol sala Los botines de vuelta Que lo que pasa en PC Que jugadores de PC, editores de PC Lo que hacen es pisar esos botines de vuelta Y agregar botines reales Agregar más botines de fútbol de once Más botines de campo Así tener una mucha más cantidad de botines Para elegir dentro del modo de edición Botines reales Y sacar los botines de vuelta Dentro de FIFA 21 Todo lo que tiene que ver con mod de FIFA 21 Esto no es un mod En pocas palabras es un mod Pero no lo es Porque no son botines que alguien modificó Que alguien creó Sino que se desbloquean los botines Que están dentro del juego Todos los botines que están dentro del juego Acá tenemos estos Pumas Que también están bloqueados Y que es uno de los que seguramente Se va a sumar A la lista de botines a elegir Boot name 194 Tenemos una Adidas Glitch Umbro Night Mercury Superfly Así que bueno Tenemos 237 botines Dentro del juego Sumando los botines de vuelta Estos de vuelta Que vamos a ver a continuación Los Umbro Los Puma Son botines que podemos Modificarlos en PC Agregar botines Anteriores Más nuevos Algunos que no estén Y así tienes muchos más botines Para dentro del juego Hay gente que se toma el trabajo De crear todos los botines Uno por uno Ya hay una buena gama de botines En lo que fue FIFA 20 Seguramente se pueden pasar En este FIFA 21 a futuro Pero bueno Con esta pequeña modificación Podés desbloquear Todos los botines Y todos los guantes de arquero Que están dentro del juego Lo mismo que hicimos Con los kits Los terceros kits Si vieron el video anterior Que todavía no están habilitados Dentro del juego De manera Como vi en el juego De manera normal Vamos a tener que esperar Un nuevo Update Para que los habilite Dentro del juego De la misma manera Que habilitamos los terceros kits Y te los mostramos Antes que nadie En el canal De esta manera Te estamos mostrando Todos los botines Que están dentro del juego Y 5 botines Que seguramente Se van a agregar A la lista De edición De este FIFA 21 Y los que ven Como bootname Eso seguramente Van a seguir En los jugadores Por defectos Que los tengan Aunque si quieren Se los pueden cambiar Ustedes Seguramente Van a ver Algunos arqueros Y algunos jugadores Con botines Que no son elegibles Se los pueden cambiar Ahora una vez Que se lo cambian No pueden Volver atrás Ahora con este Con esta pequeña Modificación Que abre el catálogo Si lo van a poder hacer Acá estamos viendo Botines Misuno Los Adidas Zamba De vuelta Muy bien Mira que lindo Estos Estos para ir a jugar Con los amigos En la canchita Hermosos Misuno Morelia Puma Y así tenemos 237 botines Totalmente seleccionables Dentro De FIFA 21 Desbloqueándolos En PC Esto es PC Lamentablemente En consolas No se va a poder hacer Y tenemos 237 botines Para poder disfrutar El juego Y a todos estos 237 botines Se suman Los botines de colores Por defecto De FIFA No los vamos a ir Viendo uno por uno Pero si bueno Estos son los botines de color Que estos también Se pueden modificar Dentro del juego Y poner botines reales Y sacar estos botines Horribles de colores Bueno Pasamos ahora A los guantes arqueros Los tenemos al leno Que es nuestro modelo En el día de hoy Vamos a ver también Lo mismo Con los guantes de arqueros Los guantes de arqueros Por color Lo vamos a ver Todos por color Estos guantes de arqueros También se pueden modificar Y agregar guantes reales En PC Tenemos estos nuevos guantes Como para lavar Para lavar los platos Los nuevos modelos Que se están usando Hoy en día Los nuevos modelos De guantes de arqueros Que tienen muchas marcas Ya tienen este estilo De guantes Y después tenemos Los guantes Tal cual vienen en el juego Más los que solo Están por defecto En algunos jugadores Tenemos los guantes Que se pueden elegir Que se pueden editar Dentro del juego Y los guantes Que solamente Van a estar por defecto En algunos jugadores Acá tenemos los guantes Que hay un par Hay tres pares de guantes Si no me equivoco El Grolli Este es uno Este es uno De los que se va a sumar después Este es otro De los que se va a sumar después O este no Este Y este Son dos pares de guantes Que se van a sumar A futuro En la edición Acá le faltó Mirá Este Adidas Le faltó la foto previa Tenemos más Adidas Tenemos Rouge Más Estos son Estos son guantes Que no lo van a ver En la selección de equipos En la selección de los jugadores De editar los jugadores Si lo van a ver Si los desbloquean Los Night Mercurial Más otros tantos Umbro Uldsport Perdón Estos Uldsport Son unos nuevos Que se vienen Unos nuevos Que se vienen Se sumaron en la última En el último update Y están bloqueados Como el mismo Como las camisetas Los Pumas One Grip Que ya están Desde el año pasado Adidas Predator Nike Vapor Tree Turri Puma Feature Bueno Guantes Estos solamente están Al desbloquear Miren estos Mira estos New Balance Son Si no me equivoco No estoy seguro Pero si Me parece que son New Balance Si son New Balance Tenemos unos Under Armour Unos Umbro Los Cells Y así tenemos Una gama Más amplia De guantes Para jugar En este FIFA 21 Bueno Y acá tenemos Otro pack De color De guantes Que estos Después se pueden Modificar por Guantes Reales En PC No así En consolas Bueno Señores Guantes Desbloqueables Y botines Que se desbloquean En FIFA 21 De PC Todos los Guantes y botines Que tiene el juego En el día de hoy No se olviden de dejar su like Compartir con los señores Suscribirse al canal Vamos a estar subiendo Mucho más contenido De FIFA 21 Estamos esperando El update De las caras Que se vienen Se viene Iglicic Se viene El Papu Gómez Se vienen Muchas caras nuevas Alan Manolas Caras que estamos pidiendo Hace mucho tiempo Llegan Seguramente En un par de semanas Tenen atentos al canal Dejen su like Compartan con sus amigos Suscríbanse Y nos estamos viendo En un próximo video Chau